Música Queridos hermanos, tengan ustedes muy buen día. Hoy viernes 2 de abril, Viernes Santo. La Iglesia recomienda en el día de hoy hacer ayuno y abstinencia, a comer menos para tener esta atención, para recordar la muerte de nuestro Señor Jesús. Tradicionalmente hemos celebrado en la parroquia a las 3 de la tarde, y así va a ser también a través de los medios de comunicación, primero el Vía Crucis a las 3 de la tarde, y luego toda la celebración litúrgica de la adoración a la cruz. El Evangelio de San Juan, que la pasión nos narra este hecho tan particular. Bien vale la pena que hagamos este gesto de adoración a la cruz en cada una de nuestras casas, tener allí un lugar destacado cuando transmitamos por la vía de estos medios de comunicación, la celebración litúrgica. Así que les invito a que podamos unirnos para recordar que hoy día, como les decía, hacer ayuno, tener mayor capacidad de oración. La parroquia transmitiremos a las 10 de la mañana el rezo de las laudes para estar ambientando, y luego a las 3 de la tarde tendremos ya el Vía Crucis dentro del Tempo Parroquial, y luego la adoración a la cruz. Vale la pena recordar estos hechos que nos ayudan a empaparnos de manera distinta en este tiempo de pandemia, de cómo podemos adherirnos siguiendo a nuestro Señor Jesús. Así que les animo con fuerza, con ánimo, a aprovechar todo lo que hay a través de los medios de comunicación de las distintas dioses y parroquias y el mundial, que nos ayude a tomar un ambiente de lo que significa este viernes tan particular para nosotros los creyentes. Que el Señor les bendiga y les anime. ¡Gracias!